Una actuación extraordinaria, pero después de este tiro desviado, empezó el show del América al ataque. Aquí a costa se entregó en la marca, Cleber cierra, tiró una diagonal ahí Cuauhtémoc Blanco para dejar solo a Cleber. Y es lo que platicamos en la mañana con Ricardo Peláez, que este equipo América adelante tiene los movimientos muy bien hechos. Sí, este pique que va a hacer Cuauhtémoc a primer palo, ahí lo vemos, y atrás que llega Cleber, se reparten bien el área. Anda fino Cleber, anda fino el piojo, Cuauhtémoc le está faltando todavía ponerse a punto. Por ejemplo, en caso del piojo exagerando, pero vean las juegas, cómo llegan a América, es un golazo. Sí, la equivocación ahí en el perfil del Magic Mendoza yendo con la otra pierna, pero lo que hace Cleber, ahí está, se quita a tres hombres con mucha facilidad. Solamente un equipo apareció en la primera parte, la mejor forma de defender al técnico es dentro de la cancha, no con palabras afuera de ella. Oye, ¿cuánta gente no señaló cuando se contrató a Cleber?